La pasión que toda la gente sabe del ciclismo, que yo lo he visto solamente en tres ciudades del mundo, en España, en Italia y acá, como vivimos nosotros este deporte, eso creo que es lo que tenemos que mostrar, sobre todo la organización, una decisión también política hacia el deporte, que esto no ocurre en muchos lugares del mundo. Por parte de la gente también una pasión que trasciende el calor, que trasciende la distancia. Bueno, por supuesto, la verdad que hemos tenido un clima, un día fresquito, otro día lluvia, otro día sol, pero bueno, estamos mostrando realmente como vivimos los sanjuaninos, esperemos tener el calor agradable que tenemos todos los veranos, y bueno, ellos vienen de vivir una experiencia en Australia y creo que bueno, que vamos a mejorar nosotros, pero de sobremanera a esta competición, que es de la segunda etapa del calendario, es San Juan y Australia los que toman la postura. Gracias.